¿Venezuela se está arreglando? No sabría decirles si Venezuela se está arreglando como tal, pero definitivamente hay un ambiente mucho mejor en el país. O sea, se siente un aura mucho más alegre, mucho más esperanzadora. Algo totalmente diferente a lo que se vivió en el peor momento de la crisis del país, cuando los anaqueles estaban totalmente vacíos y en el rostro de las personas se veía el desespero. No sé si Venezuela se está arreglando, pero los anaqueles están totalmente abastecidos y la escasez es cosa del pasado. No sé si Venezuela se está arreglando, pero hubo un momento en el que no había efectivo y para obtenerlo tenías que pagar hasta el 200 o 300% por transferencia. Hoy en día lo consigues simplemente yendo al banco. Y no sé si Venezuela se está arreglando, pero la gente ahora saca el teléfono mucho más tranquila en la calle. Cada vez más y más cosas van volviendo a la normalidad. Y por fin, las noticias que llegan sobre el país dejan de ser totalmente malas y empieza a haber una esperanza. Parece que por fin se ve la luz al final del túnel. Con este atardecer te les he dado en Sotec y me despido. Bueno, mi gente, Venezuela se arregló. Aquí está la gente haciendo colas para comprar televisores. Aquí en Multimax. La Candelaria, pues. ¿Se arregló o no se arregló? Sí, se arregló, señor. Estaba bajando los precios, coño. Vengan a Venezuela, todo está bien. Estamos prosperando. ¿Qué opinas tú del nuevo ministro Bruce Wayne que Maduro designó? Coño, excelente. Poco a poco se va acomodando la cosa y la va, y no. Fino, fino. ¿Se arregló Venezuela o qué es lo que estoy viendo? Bueno, les cuento que hoy fui a visitar Río Supermarket en la ciudad de Maturín, luego de que el día de ayer fuera su inauguración. Y bueno, les cuento que está increíble este lugar, la verdad. Acá tenían un castillo y juegos para niños. Había un concierto por todo el tema de la inauguración. Había un grupo de la ciudad y bueno, más o menos así es la entrada. Acá sigue entrando gente. Había actividades para niños también en la parte de adentro. Algo así luce esta área de la entrada. La verdad es que todo está muy bonito y mucha gente. Había mucha, mucha gente, la verdad. Por acá pueden ver el área de frutas y verduras que está bastante variada. En esta área que ven por acá es el área del bodegón y por acá el área de la farmacia. Todos los pasillos estaban repletos de productos, la verdad. Estaba muy variado todo. Por acá pueden ver más cosas. Tenía esta pared decorada muy bonita, la verdad. Acá pueden ver el área de higiene personal, de limpieza, más productos para el hogar. Y bueno, así luce esta área. Por acá podemos ver la parte de la carnicería. Por acá estos refrigeradores donde tenían comida refrigerada para hacer nuggets, carnes de hamburguesa. Acá está cuela súper larga para pagar. Esta área es como una pequeña feria de comida donde venden pollo y otras cosas. Charcutería por este lado. Esta área que ven acá es de panadería. La gente puede sentarse ahí a comer y disfrutar. Me gustó bastante. Y bueno, más o menos así luce el supermercado. Si quieren un video más específico con los precios de todas las cosas, denle like y comenten. Bueno, así me dicen a mí, así me dicen a mí, que me venga para Venezuela. Ando en una foto buscando un taxi, papá hueón. Ah, no, chico, mira. Veinte, veinte. Que tú con tres mil te vienes para acá, monta un negocio y te va bien. Veinte, que tú, que tú no jodas. Aquí tú monta un que sea para vender cualquier vaina y a ti te va a ir bien. Sí, Luis. Mira, una emergencia te muere. No hay nada por ningún lado. Pero, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las ocho y veinte. No hay nada. Ay, no deben ser los carros de dueño. Oh, papá. No caigo en esa trampa. Venezuela se arregló. Chamos, ¿qué es esto? Vale, ¿esto es New York? ¿Esto es New York, vale? Ah, no, estoy en Caracas. Ya me recuerdo que estoy en Caracas. Es el de los aguacates, vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, Venezuela se arregló. Mira cómo está el marco de Venezuela, todo iluminadito. Con luces en el aire. Mira, mira, mira cómo está esto. La niña universidad. Hoy. En Caracas. Mira, mira, mira cómo está bonito, vale. Hoy estamos dando gracias a ningún gobierno. Esto está bonito. Se está poniendo bonito y se está poniendo bonito Caracas. Se está arreglando, se está mejorando. Estamos evolucionando, estamos progresando. Aquí nadie, no hay politismo ni nada. Esto es bonito. Esto es lo que tienen que hacer todo el tiempo. ¿Mejora? Caracas. ¿Ponerla? Bonita. Iluminación, bien bonito, bien nice. Bien chiquiluqui. Unas cuantas pantallas. Verga, me siento en New York, pero ese aguacate por un dólar me recuerda que estoy en Caracas. Pero me siento en New York, vale. Me siento en New York, vale. Mira este poco de luz. Mira este poco de luz. ¿Qué es esto, vale? ¿Qué es esto, vale? Esto es Caracas. Esto es Caracas. Chamo, esto es Caracas. Esto es Caracas, vale. ¿Qué es esto, vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mira? Chamo, esto es New York. Esto es New York. Venezuela se está arreglando, mano.